Saludos Game, aquí nos encontraban dos Players Club en Canova, ¿verdad? Esto no es cualquier club, papi. Es el club de los jugadores. El club de Next Generation Game Room. Aquí pueden conseguir en Canovana consolas Next Gen que van a ser Xbox One y PS4 donde pueden venir aquí a pasarla bien, papi. Han hecho torneos y nos dicen que tienen mucho por ahí, que vamos a estar dándole los Kitzel y también un equipo grupo. Tienen la silla que todo el mundo quiera. Vamos a tener como coste exclusivo. Mira, yo me sentí en esa silla, yo no la quería hablar. La silla está voluntaria para jugar 10 horas de corrido. Las cosas bien importantes, bien importantes, es los Ladder. El Ultimate Game de Puerto Rico junto con... Ahí ellos van y hacen torneos en la semana. Entonces, vienen aquí y hacen las finales. La gran final. La gran final. Entonces, si se llenen Bragg, esto es bien importante, si se llenen Bragg completo, van a quitar los chavitos. Mil dólares el premio. Un casino. Un casino, brother. Un casino y te sobra. Hay muchas cositas. Vamos a darle muchas cosas que vienen para noviembre. Inclusive, equipo nuevo. Sí. Así que... Miren por ahí. Estamos viendo... Vamos a ver los visuales. ¿Quién está viendo los visuales? Pues yo voy a estar editando esto. Ahora yo voy a estar viendo los visuales de los televisores. Pero... El hombre aquí se otomató la bola. Él tiene lo mejor estilo de calidad. El área del X-Tool va a tener monitores. Para esa gente que está un poco inteligente. Para que busquen más información de ellos, pueden ir a dosplayersclub.com y en Facebook también. Dosplayersclub.com. Para que te veas. Dale like. Te entregas cositas porque desde noviembre esto va... Mira, esto es un super rebound. Importante, importante. Ese fin de semana. Que va a salir como tú de aquí. Aquí vamos a tener el primer torneo por otro día. En las dos consolas de la próxima generación. En Xbox One. Para que no haya excusa. Claro que no hay excusa. No hay excusa. Ok. Invitamos a toda la comunidad. No tienes que ser propio. Tú vienes para acá. La pasas bien. Vienes, comparte. Vienes con los panas. Te va a dar la madre. Te va a dar una vela. Te va a... Va a haber cosas para comer también. Tu coja. Fuera de escuela. No tienes que salir. ¡Ah! Importante. Sabemos que va a haber muchos torneos por ahí. Que... Bueno... Esto... El local no lo vea. Con el aire. Y todo ahí jugado. Y nada. Y ahí mascarado. Con los luzes. Y aquí. Los chorros. Y sudando. Por aquí. Hay aire condicionado. Hay... ¿Qué falta? No falta nada. Faltas tú. Faltas tú que vengas. Trae los headphones. Ok. Así que pendiente. Mucha información para noviembre. Grandes sorpresas. Y no las mencionamos. Porque no podemos decir. No podemos decir. No podemos dar vaya. Todo bien. Así que seguimos. Infogamer.com No. 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 No.